No es casualidad que contigo sea diferente No hay necesidad de hablarlo enfrente de la gente Te vi bailando y fui tras de ti Ya un poco hebrio ni penas en ti Es que me mata tu exclusividad y me saca de la realidad Te vi bailando y fui tras de ti Ya un poco hebrio ni penas en ti Es que me mata tu exclusividad y me saca de la realidad Me tienes mirándote aquí mujer Imaginando cosas que no he sentido Dicen que no estoy en mis cinco sentidos Porque detrás de ti me he mantenido Es que con ropa vivir es un diez Pero sin ella te convierte en cien Es que por fin yo te pude tener Que en mi cama eres mi mujer Te vi bailando y fui tras de ti Ya un poco hebrio ni penas en ti Es que me mata tu exclusividad y me saca de la realidad Te vi bailando y fui tras de ti Ya un poco hebrio ni penas en ti Es que me mata tu exclusividad y me saca de la realidad Te vi bailando solo y sin nena La adrenalina corre mis penas Con ganas de sacarnos las ganas Y que la uvi sea secreta Vámonos dime pa' dónde Quiero verte lo que esconde Y que tu boca y la mía Hasta que se haga la realidad Solo se corresponda Toda noche puede pasar Lo que hagamos no se hace quedar Vamos a hacerlo de una vez Ya papi decídete Ya me tienes en Colombia Dime qué vamos a hacer Te vi bailando y fui tras de ti Ya un poco hebrio ni penas en ti Es que me mata tu exclusividad Y me saca de la realidad Uh oh, uh oh, uh oh Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh